Condena del Tribunal Penal del Vaticano contra un cardenal italiano acusado de fraude. Condena a Becciu Giovanni Angelo a cinco años y seis meses de prisión y a una multa de ocho mil e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. La sentencia fue dictada el sábado en primera instancia. Angelo Becciu, de 75 años, ex asesor cercano del Papa Francisco, fue juzgado junto a otras nueve personas en un caso relacionado a la compra de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018 por un precio sobrevalorado de 164 millones de dólares en el marco de las inversiones de la Santa Sede que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable. Se trata del funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal. La Fiscalía Vaticana había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de diez mil euros. Sí, fue condenado y hay que leer las motivaciones. Creemos que el juicio demostró la absoluta inocencia del cardenal, una inocencia en la que creemos, y creemos que, repito, quedó demostrada durante el juicio. Leeremos las motivaciones con la abogada Marzo y seguramente apelaremos. De las diez personas procesadas, una fue absuelta, otras dos fueron condenadas a multas y otra una pena de prisión en suspenso de un año y medio. El tribunal también ordenó la confiscación de bienes por valor de 166 millones de euros a los condenados, así como el pago de 200 millones de euros en daños a las partes civiles, cuatro instituciones vaticanas. La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17 mil metros cuadrados situado en el elegante barrio de Chelsea a costa de grandes pérdidas. Bechu, ex número dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del gobierno central de la Santa Sede, conserva su título de cardenal, pero fue destituido de todas sus funciones en septiembre de 2020.